la paz de dios mis hermanos hermanos la paz de dios ya es noche venimos muy desvelados venimos de la velada de en tlaltenco una velada de mucha bendición si no fuiste no sabes de qué te perdiste hubo muchas bendiciones fue algo muy especial y bueno también tuvimos la oportunidad de entrevistar a nuestro hermano benjamín un hermano muy joven pastor y que está encargado de vida espiritual bueno está en el equipo de trabajo con el hermano cesar corre también como vieron no pudimos subir todos los vídeos aún tenemos muchísimo contenido del congreso de mujeres nos lanzamos de canes hermanos ahí estuvimos que no fue nada fácil por los que piensan de ahí no los y canes nada más cogen la ofrenda nada más están ahí parados no se hacen muchísimas cosas es muchísimo trabajo que ahí tengo vídeos tenemos muchísimo contenido como les digo a mis hermanos y pues a ver a ver cuándo lo sacamos porque también pudimos entrevistar a tres pastores presbiteriales que bueno vamos a guardar la sorpresa verdad no vamos a decírselos pero tampoco tampoco era como que tuviera el tiempo para estar haciendo eso porque les recuerdo nos fuimos de decanes así que pues tampoco pude sacar más vídeos estábamos ahí estaba peleándome con las hermanas hermanas no no dejes el lugar por favor estaba peleándome con las hermanas y bueno en el congreso dieron esto ya ya lo vieron botecitos del consejo misionero para que ahorráramos y vamos vamos a explicarles un poco vamos a explicarles un poco sobre el bote de que nos dieron en el congreso los dieron a todas las hermanas perdón una disculpa a las hermanas que no sé no se los pudimos dar si es un relajo ahí con los botes pero bueno aquí está ojalá se alcance a ver vamos a ver lo que dice y si el consejo misionero nuestra visión méxico y la nación es para cristo las misiones no son el ministerio de la opción para unos cuantos cristianos hiperactivos de la iglesia las misiones son el propósito de iglesia anónimo consejo misionero porque todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han creído y cómo irán sin haber quienes predique y cómo predicarán si no fueran enviados romanos 10 2 al 15 no te quedes sin participar la gran comisión se hace con los pies de los que van las rodillas de los que oran y las manos de los que dan indicaciones y en tu alcancía entrega lo ahorrado a los primeros 15 días de los meses de noviembre febrero mayo y agosto inciso a a tu tesorero presbiterial para que lo deposite a la cuenta del consejo misionero o inciso b depósitalo tú directamente a continuación encontrará los datos para depositar deposita en la cuenta del consejo misionero aquí está el banco el número de cuenta el nombre y la clave todo eso lo vamos a dejar en la descripción del vídeo mis hermanos lo vamos a dejar en la descripción del vídeo en la referencia para meses aquí hay una lista de presbiterios referencia y unos números no entiendo así no entiendo exactamente qué aquí está el contacto el correo y todos lo vamos a dejar en la descripción del vídeo nos quedemos sin participar hace unos momentos tuvimos la oportunidad de estar con unos hermanos este que se van con él si no tengo mal entendido se van a ir por parte del consejo misionero a honduras un país que sabemos que está tiene muchos problemas sociales muchos de los inmigrantes que quien que pasan por nuestro país y pasan por nuestro país y quieren ir a eeuu vienen de honduras van a ir allá van con toda su familia tienen tres hijos y bueno esto también es para apoyar a ellos ese tipo de hermanos pero pues ahí está si tú tienes el bote si a tu mamá no se lo dieron pues entonces te vamos a dejar la descripción del vídeo todo esto la clave la número de cuenta el nombre todo eso lo vamos a dejar en la descripción del vídeo por si quieres apoyar al consejo misionero el hermano dice algo muy importante en el congreso de mujeres dijo si no malentendí que se gastan 50 mil pesos en un misionero y no creo que no se escuche mal pero es solamente como para enviarlo se gasta muchísimo pero apoyemos estos hermanos ya tenemos ahí el vídeo con nuestro hermano geraldos que es misionero ahí que va a zonas pues muy muy difíciles pocas palabras pero bueno mis hermanos aportemos de los que hacemos esto de joven cristiano también vamos a apoyar ya depositamos algunos pesos pero vamos a seguir echándole ganas en fin estos mis hermanos pues yo creo que sería todo espero en todas las entrevistas tenemos muchísimo contenido como les digo estuvimos en la velada una velada donde mucha bendición y no creo que nadie se durmió esta vez creo que esta vez nadie se durmió pero en fin nosotros nos vamos apoyen no olviden suscribirse al canal denle like compartanlo y gracias por apoyar a todo esto gracias a todos los que reaccionan los que comparten muchísimas gracias esto no sería posible sin ustedes y principalmente gracias a dios en fin nosotros nos vamos y esperen todo el contenido que tenemos para ustedes vámonos ¡sabien! ¡Gracias!